Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando los medios de transporte Este video está dedicado específicamente al ferrocarril o tren, transporte ferroviario Pero antes de comenzar por favor suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores y empecemos El ferrocarril proviene del latín ferre, sinónimo de hierro y carril que quiere decir transporte ferroviario o transporte ferroviario que es un sistema de transporte de personas y mercancías guiados sobre una vía férrea Aunque normalmente se entiende que los carriles o railes son de acero o hierro que hacen el camino o la vía férrea sobre el cual circulan los trenes, dentro de estas clasificaciones se incluyen los medios de transporte que emplean otros tipos guiados tales como los trenes de levitación magnética Se trata de un transporte con ventajas comparativas a ciertos aspectos tales como el consumo de combustible por tonelada kilométrica transportado y la cantidad de impacto ambiental que causa o la posibilidad de realizar el transporte masivo que hace relevante su uso en todo el mundo moderno La primera noticia de Ana Obo de transporte sobre caballos guiados fue una línea de 3 kilómetros que seguía en el camino de Yorkov que utilizaba para transportar bebés sobre plataformas a lo largo del Ixmo de Corinto durante el siglo VI a.C. y fueron las primeras plataformas que eran empujadas por enanos y se guiaban por hendiduras excavadas sobre las piedras La línea se mantuvo funcionando durante unos 600 años Los transportes sobre carriles comenzaron a realizarse en Europa tras la alta edad media y las primeras noticias sobre un transporte de este tipo en el continente europeo en este periodo aparece en una vidriera de la Catedral de Friburgo de Viscopia En torno al año 1350 y en 1515 el cardenar Matthäus Lanz descubrió un funicular en el castillo de Ohanselsburg en Austria llamado Rensens La línea utilizaba carriles de madera y se accionaba mediante una cuerda de caña moncovida por fuerza humana o animal y las líneas continuaban funcionando actualmente aunque completamente sustituida por material moderno siendo una de las líneas más antiguas que aún están en servicios A partir del año 1550 las líneas de vía estrecha con carriles de madera empezaron a generalizarse en las minas europeas y durante el siglo XVIII los vagones de madera trasladaban el material desde el interior de las minas hasta las canastas donde se transportaban las cargas de transporte fubrial La evolución de estos sistemas llevó a la aparición del primer transvía permanente en el año 1810 el Leipers Rylums en Pensilvania El primer ferrocarril, obviamente tal, estos carriles de hierro tenían railes formados por un cuerpo de madera cubierto sobre una chapa y fue fabricado en 1768 y esto permitió la elaboración de aparatos de vía más complejos y en un principio solo existían lazos de final de las líneas para invertir la composición pero pronto apareció los cambios de las agujas y a partir de 1790 se utilizaron los primeros carriles completamente de acero en Reino Unido Específicamente en 1803 William Joe Jetsop inauguró la línea Suez Irón Railways en el sur de Londres siendo el primer ferrocarril público de transición de sangre o sea tirado por caballos y la invención del hierro forjado en 1820 permitió superar los problemas de los primeros carriles de hierro que eran frágiles y cortos aumentando su longitud a unos 15 metros y en 1857 comenzaron a fabricarse carriles de acero definitivamente El desarrollo del motor de vapor impulsó las ideas de crear locomotoras de vapor porque pudieran arrastrar trenes por líneas y la primera fue patentada por James White en el año 1769 y revisada en 1782 pero los motores eran demasiado pesados y generaban poca presión como para ser empleados en locomotoras y en 1804 utilizando un motor de alta presión Richard Treviser presentó la primera locomotora capaz de arrastrar un tren en Murphy's Tudel, Reino Unido y utilizaba junto a Adrian's Vivian la primera tuvo un éxito relativo ya que la locomotora rompió los frágiles railes de la chapa de hierro en 1811 Jones Blenskinson diseñó la primera locomotora a funcionar que presentó en una línea de Middleton y Lips y la locomotora denominada Salamanca se construyó en 1812 y en 1825 George Stephenson construyó la locomoción para las líneas entre Stockton y Darlington en el nordeste de Inglaterra que fue la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público y en 1829 se construyó la locomotora de Rockets y fue el éxito de esta locomotora que llevó a Stephenson a crear la primera compañía constructora de locomotoras de vapor que fueron utilizadas en las líneas de Europa y Estados Unidos Las primeras pruebas de los trenes eléctricos se iniciaron por Robert Davidson en 1838 cuando se construyó el carruaje equipado por baterías capaz de alcanzar unos 6,4 kilómetros por hora y fue el primer ferrocarril con suministro eléctrico en las vías y fue el transvía que circulaba en 1883 entre Porstrons y Chian Cauxway en el norte de Irlanda que utilizó la alimentación por un tercer carril y los cables de alimentación aéreas a ferrocarriles se introdujeron en 1879 en el Siemens de Berlín en transvía que hasta entonces eran arrastrados por mulas o caballos Las locomotoras de vapor necesitaban un mantenimiento bastante elevado para funcionar y tras la Segunda Guerra Mundial los costes de personal se incrementaron de modo muy importante lo que hizo una transición de vapor y se encarniciaron sobre el resto y al mismo tiempo la guerra impulsó el desarrollo de motores de combustión interna que hicieron a las locomotoras Deezer más baratas y potentes ya tras la crisis de petróleo de 1973 se cambió la tendencia a la baja de los transvías y esto hizo que los que no habían desmantelado continuasen hasta nuestros días al ser nuevos más rentables y también la introducción de los contenedores contribuyó a mejorar la rentabilidad del transporte de mercancía por ferrocarril El primer tren comercial de alta velocidad fue inaugurado en 1939 en Italia en el Electron Trenum ETR 200 y alcanzando para ese entonces un récord mundial de unos 204 km por hora cerca de Milán Actualmente se considera de alta velocidad el ferrocarril que supera los 250 km por hora media y en este sentido en 1964 se inauguró en Japón la primera línea de alta velocidad ferroviar y fue llamado Tren Bala para resolver el problema de transporte entre las pobladas ciudades del país Con el tiempo este sistema se extendió por otros países como Francia, Alemania y España lo que hizo superar el viajero interurbano A lo largo de los años 70 se introdujeron la automatización mayor especialmente en el transporte interurbano reduciendo los costes de operación y algunas líneas de transvía fueron transformadas en líneas de tren ligeros y otras líneas se construyeron en ciudades que habían eliminado la transvía décadas atrás y en los años 90 el foco de atención se situó en mejorar la accesibilidad convirtiéndose el tren en la solución de transporte de los discapacitados Esto ha sido todo en este canal por favor suscríbanse, denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas Muchas gracias